El pastor acá dice la mitad de la verdad. Cuando yo volvía de noche al colegio, a ver, a ver, a ver. Ah, no, pensé en una seña para mí, no. Bueno, este, había luz eléctrica, había usina del colegio. ¿Quién estaba ahí siempre? Don Antonio. Y por lo menos se portaba bien cuando yo venía. Pero tengo recuerdos muy, de mucha emoción con el pastor de ustedes. Nunca le dije a él, pero, ¿puede cerrar los oídos este, Antonio? Una vez, por una cuestión que no era culpable él, el colegio votó, entre otros, que él se fuera del colegio. Y, cuando yo volví a la casa esa noche no podía dormir. Fui a la mañana siguiente al presidente de la universidad y le dije, yo quiero que la Junta se reúna de nuevo porque hay uno que no debiera estar en la lista. Y, en fin, el presidente de la universidad finalmente reunió la Junta y cuando expliqué el caso, uno de la comisión me dijo, si usted sigue así, nadie lo va a respetar en la vida. Lo que se votó en una Junta se cumple. Pero la Junta no pensó lo mismo que esa persona. y la Junta votó que el amigo Cabrera quedara en el colegio, que no fuera afectado por el castigo que estaban dando a otros. y por eso lo tenemos acá. Siempre pienso, si en aquella vez yo no hubiera tenido el ánimo de ir y decir en una comisión, cambiemos, no hubiéramos tenido a nuestro pastor ahora. Y, este, tantas veces he agradecido al Señor por la hermosa obra que él está haciendo. Él no sabe, pero muchísimas veces voy averiguando qué es lo que está haciendo el pastor Cabrera ahora. Lo extraño que la última vez me dijeron, bueno, está gozando de la jubilación. ¿Qué clase de jubilación tiene ahora? Pero, en la obra del Señor es así, no tenemos jubilación. En tiempo. debiéramos seguir ayudando más y más hasta que Dios nos quite la vida, ¿no es cierto? Para mí fue un honor y una sorpresa esto. Después del accidente en la cadera, la cabeza del fémur que me voló, no pensé que iba a hablar más delante de la gente. Ya un viejo rengo, ¿para qué van a, para qué lo van a invitar para hablar? Pero, dije, bueno, veremos. Tenía que preguntar a un médico y a otro y a otro y finalmente me dijeron que sí. y estoy acá porque me gusta el tema, estoy acá porque en Apocalipsis me dice que este es el tema, uno de los temas que Satanás va a golpear fuertemente hacia el fin del tiempo. Si él puede quitar la imagen de Cristo como el creador, lo va a poder quitar más fácil como salvador. y hay una cantidad de personas hoy que no están bajo la iglesia igual que esta, pero que no creen que Dios es el creador. creador. Entonces, si Dios no es el creador, tampoco existe el día que rememora la creación, el sábado, no tiene motivo de ser. los mandamientos no tienen motivo de ser. Uno de esos adventistas muy elocuentes, muy capaces, un científico él de renombre, cuando me estuvimos hablando solo después de una reunión una vez viniendo por el camino, dice, no hay necesidad que el sábado tenga que ver con la creación. Y le digo, entonces, ¿por qué guardas el sábado? Ah, yo lo guardo porque en los diez mandamientos dicen que hay que guardar el sábado. digo, pero si ese que fue autor de la Biblia al que estás refiriendo, si ese dijo que los seis días eran de creación y no lo son, está mintiendo. Y ese mismo es el que dio los mandamientos, no puedo confiar en él entonces. Entonces, si no hay Génesis, no hay diez mandamientos. Ah, no importa, dice, yo voy a guardar el sábado. Mis hermanos, es así, vamos a estudiar un poquitito ese Génesis. Vamos a leer como los chicos, ¿se acuerdan cuando estaban en la escuela y ponían una frase? ¿Qué tenían cuando hacían el análisis lógico, qué tenían que buscar en esa frase? Ajá, el sujeto y el predicado. Primero, el sujeto, porque si no, no sabíamos de quién hablaba. Segundo, el predicado. han tomado ese primer versículo, tomen ese primer versículo de bueno, se me fue la Biblia, no importa, ustedes tienen Biblia ahí. Tomen ese primer versículo y el segundo de Génesis, ahí es donde vamos a comenzar. Somos científicos, cristianos, todos, y comenzamos allí. Y ella dice, ¿cómo dice? ¿cómo Muy bien. ¿Cuál es el sujeto? Dios, muy bien. la maestra les daba diez a usted con la rapidez que me lo dio Dios. ¿Cuál es el predicado? Muy bien. Pero el centro básico de la creó el verbo, ¿no cierto? Dios creó. Aunque dijera eso nada más, ya algo sabríamos. Ahora tenemos que saber qué creó. Cielo y tierra. Ok. Ahora vamos a lo que dice el siguiente. Dios creó los cielos y la tierra. y la tierra la tierra era desordenada y vacía y el espíritu de Dios movía sobre las aguas. Espíritu de Dios. Muy bien. y la frase esta depende de esta. Si sacamos esta no tiene sentido porque está esto. Ahora hay unos segundos que depende de ese. ¿Cuál es? El espíritu de Dios la tierra de la espíritu bueno lo puse acá en verdad debiera ponerla aquí. El espíritu de Dios movía sobre las aguas. Fíjense que hay tres y que a veces no se fijan bien los que estudian la Biblia. Dios creó cielo tierra. ¿Cuándo? Ah, faltaba algo, ¿no es cierto? En el principio. ¿Cuándo fue esto? ¿Eh? En el principio. ¿Era justo antes de aparecer la tierra? ¿Era mil años antes? ¿Era millones de años antes? ¿Era tiempo no definido para nosotros? Muy bien. Ese punto es básico aún para el adventista. No dice cuándo era el principio. Sin embargo, sabemos por algunas cosas que por el libro de Job. ¿Qué sabemos? Que había algunos que se reunieron con Dios en el cielo, ¿no es cierto? En otras palabras, y que Satanás apareció allí, más adelante sabemos que había gente, ángeles uniendo eso con lo que ha revelado Dios a través de profetas, entre ellos la de nuestro tiempo, ¿sabemos que había ángeles antes de la tierra? Sí, sabemos que Satanás existió antes porque él se puso celoso cuando Dios le autorizó a Cristo. En otros lugares hay indicaciones en la señora de White que personas de otros mundos observaban cuando Cristo hizo la tierra, dando a entender que había otros. Entonces, ese n Dios creó cielo y la tierra en el principio ha dado mucha dificultad para algunos. Aquí en San Diego hay un grupo muy buenos cristianos, muy defensores del creacionismo, tiene varios libros y tienen un curso eso, pero en el principio para ellos comenzó el día en que Dios hizo la luz, primer día. Entonces, tienen dificultades grandes con la ciencia, porque la ciencia ha buscado maneras de medir las rocas, su edad y hay muchas rocas, muchísimas, en verdad diría todas que tienen más de seis, siete mil años o diez mil años, entonces, ¿qué? Esta sociedad tiene que negar la exactitud de eso, tiene que negar un hecho que la ciencia considera que no se puede negar, hay seis diferentes métodos para medir las rocas y los seis dan más o menos el mismo tiempo, las más antiguas dan cerca de cuatro y medio mil millones de años, así que esa inseguridad allá es un punto muy difícil y es un punto que ha estudiado geosciencias por muchos años, no todos, pero la mayor parte de geosciencia considera que ese en el principio era bastante anterior al primer día de la semana, no podemos decir que es motivo de fe porque la Biblia no nos dice, pero no hay motivo quiero decir cuando ya que la Biblia no nos dice cuando era ese principio no hay motivo a ser doctrina sobre ese punto ese es uno de los puntos que debemos conocer como adventistas este su servidor estaba en el Perú y uno de los rectores de uno de los colegios donde había asistido yo y donde había trabajado yo y donde había sido el vicerector dio una bienvenida y dijo hemos saludado a Risa así 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 haciendo muy buena obra acá lástima que se ha desviado tras la ciencia indicando que no eran seis días desde el principio este naturalmente el mal de él era que no entendía ese punto muy pequeño allá ese no está hablando indudablemente de los seis días de creación ni al primer día ni al segundo sino es general como están puestos esos el segundo la tierra era desordenada y vacía eso nos da una inferencia en que en el principio era hace mucho porque la tierra estaba desordenada y vacía hubiera hubiera sido raro no es cierto que Dios hubiera creado en ese primer día la tierra desordenada y vacía y esperó 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 y horas más tarde dijo sea la luz y ordene la tierra no van juntos esos la tierra era desordenada y vacía y durante todo ese tiempo el espíritu de Dios se movía sobre las aguas sería medio raro otra vez que el espíritu de Dios que se movía sobre las aguas y que menciona era solamente en el primer día unas 24 horas o 20 horas o 10 horas o 5 horas no es cierto el concepto general ya da un periodo mucho más largo ahora esto que parece ser de poca importancia es lo que ha costado más a Geoscience convencer a a los científicos creacionistas le cuesta más convencerle de que ese periodo es un periodo largo puede ser largo pero que no tiene que ver con vida en ningún punto allá menciona vida recién en el versículo 3 dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz todavía no había vida no es cierto recién cuando va a crear plantas hay vida así que esa parte nos parece muy importante que se aclare bien la persona no le podemos decir esto y esto hay que creer no porque la Biblia no dice eso no nos explica pero hay inferencias que debemos tomar en cuenta porque si no creemos eso tendremos estaremos metidos en muchas dificultades en cuanto al tiempo ya estamos metidos en dificultades con el tiempo una el primer y el segundo capítulo de Génesis necesita ser leído muchas veces y necesita ser estudiado con la dirección de Dios yo tenía una compañera en la Universidad de California en Riverside cuando estudiamos allí los dos hacíamos el doctorado ella había estado trabajando con el jefe de biología durante tres años y ella cuando estábamos en el doctorado nos daban una oficinita con dos alumnos cada oficina y ella tenía uno más allá estoy un día sentado frente al pequeño escritorio y entra ella de paso cosa rara se llamaba Ellen White este entra Ellen y se me sienta en el sofá y dice maldita las moscas de la fruta que te pasa acá estoy trabajando tres años con fulano de tal viendo que podemos conseguir de la mosca y de la fruta y si como se reproduce una generación más o menos cada dos semanas es la que más se busca porque entre tantas reproducciones debe aparecer la evolución ¿no? porque si en nosotros unos centenares de años para la mosca a dos a dos veces por mes llevan cien veces por año y le digo ¿qué? ay esta mosca los consigo con ojos color blanco con ojos rojos con ojos medio negros los consigo con dos alas con cuatro alas con tres alas los consigo con trompas derechas con trompas dobladas los he conseguido con antenas de un lado antenas de los dos lados sin antenas y ahí estamos trabajando pero siempre son moscas de la fruta nuestra palabra había probado la evolución por todo lado a ver si conseguía una evolución muchas gracias no sabía que esto tenía que venir pero entonces yo estaba trabajando y le digo bueno elen toma esto no está bien gracias este tenía la biblia siempre conmigo en el escritorio le digo toma lee gracias lee uno y dos de génesis que tiene que ver eso nada pero léelo me está preguntando por qué ahí te lo doy se quedó allá y leyó gracias y vino al terminar los dos y me dice por qué no me dijiste esto antes porque no tengo por qué tú tienes la biblia igual que yo no vas a la escuela dominical claro y no te enseñan la biblia y claro y no leíste eso antes pero no con la intención de que me orientara y bien la biblia no es un libro de ciencia pero Helen primero vete a a la base de todas las ciencias ahí los tienes en la biblia después vete a la ciencia pero la base está allí ella había leído claro que reproducían según su dice género pero ese género en nuestra biblia está mal usado a mejor clase o tipo ¿por qué? porque género más tarde fue usado para un determinado y especie también para un determinado largo diríamos en volumen de cambios y la biblia no no se está refiriendo a eso está refiriendo que lo que es oveja siguió siendo oveja lo que es un álamo siguió siendo un álamo ¿no es cierto? de acuerdo con la clase y mis hermanos hagamos eso cuando estamos en dificultades vayamos a la biblia para nuestra base y después estudiamos estudiemos lo que la ciencia nos dice acerca de eso porque Dios es el mismo autor entonces él debe poder darnos orientación y eso es lo que vamos a estar usando en estos días hoy mañana y para mañana espero vamos a tener una cantidad de revistas ahí para que ustedes lleven consigo y algunos libritos para que lleven consigo también y este y si tienen preguntas como les dijo el pastor no yo siempre decía el maestro deje al alumno preguntar en cualquier momento pero tengo que obedecer mis superiores hoy así que no me dan permiso para que hagan preguntas pero si escriban las preguntas y vamos a ser honestos procurando juntar los que son similares y dándoles tiempo para todos ustedes para poder recibir el máximo ahora se puede dejar de usar este ahora gracias